Aquí andamos recogiendo por las calles y cabellas de Mazatlán La plaza de toro aquí Mazatlán Bueno que ya no hay corridos de toro, ya se acabó eso Pero esta es la plaza de toro y se hacen muchos eventos aquí en Mazatlán En esta plaza Con la soñada del toro Con la soñada del toro Por el mismo tiempo, este es el toro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.